Mi pelo la hace un libro y en el espacio va de un rock and roll, 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 roll. Notes musicales y burbujas, la música les dice a come espuma de shampoo. ¡Gracias! Fuentes, fuentes, no pica los ojos, no, no. Yo soy el rey del rock y mi corona es de pelo de supo shampoo. ¡Uh, uh! ¡Ah, papá, no va! Está bien, pero ¿me prestás tu shampoo? Un shampoo Johnson Baby para cabellos láseos. ¡Gracias!